Creo que lo que me cautivó es la dinámica, se juega muy dinámico comparado al fútbol uruguayo y muy competitivo, creo que eso es lo más lindo que tiene, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y bueno, creo que eso es lo lindo que tiene el fútbol argentino y bueno, para mi carrera, en este punto de mi carrera, creo que es importante llegar a este fútbol porque llevo con más experiencia y bueno, creo que voy a poder dar una gran mano. Vengo bien, lo que sí, obviamente no hice pretemporada, pero bueno, por lo que me explicaron, lo que me comentaron acá, voy a hacer una pretemporada para poder estar a nivel lo antes posible y bueno, cuando el entrenador lo disponga y me vea bien, saldré a la cancha. Creo que la pasión, lo que viví el martes, me pasó en pocos lados vivirlo y eso que he andado por varios lugares del mundo, por varios equipos y la verdad, lo viví en Peñarol y acá, entonces creo que eso es algo hermoso y bueno, esperemos poder darle alegrías a toda la gente de Central.